¡Suscríbete al canal! ¿Dónde me pone la naturaleza? Habilidad... No la veo, eh. Te juro que no la veo. Floja. Floja. Naturaleza. Naturaleza. Mi equipo será flojo este capítulo, este random, lo mejor dicho. Bueno. ¿Pero por qué me tocan siempre naturaleza desfavorable? ¿Tengo esa suerte? ¿Siempre? Bueno. Pues... Pues vamos a continuar. O sea, aquí me toca capturar otro Pokémon. Ahora ya tengo botes preparados, así que ya puedo capturar más Pokémon. Pero no tengo Pokébolas. Menos mal que me he acordado. Las gasté todas. Puto. Zubat. Cabrón. Vete todos a ver cuántas podré comprar, eh. Porque no estoy yo muy seguro. ¿Cuánto dinero tengo? 3.500. Bueno. Algo podré comprar, ¿no? ¿Cuántas quieres? 15. Vale. Ya está. Como no puedo comprar otra cosa, pues sí. También consigues una Honor Ball extra, eh. Cada 10 dan una Honor Ball, es verdad. No me acorde. Pues bien. Vale. Pues ya está, ¿no? O sea, lo tengo todo papi, lo tengo todo papi, lo tengo todo papi. Sí. Creo que sí. Vamos allá. Entonces, a ver. ¿Qué Pokémon salían? Venusaur, Blathiken. Salían un montón de Pokémon buenos. Como me toque, como meto. Vale. No está mal. No está mal. Un tipo planta y además nieve. Sí, sí, sí. Me convence. Y además que tiene la habilidad hasta que graniza. Pues bien. Voy a hacer placaje. Vale. Le puedo hacer otra. Y ya está. No puedo hacer nada más. Así que sigue granizando. Vale. No me quites mucho. Bien. Vamos a capturarle con Honor Ball. No. Poké Ball. Y uno. Dos. Tres. ¡Me cago en su puta madre! Siempre le gusta jugar con mi... Con mis sentimientos siempre. Vamos. Tienes que entrar. Si no entras... ¡Joder! En serio. Ahora tengo que curar. Restaurar PP. Poción. Salud. Es que el cabrón me está bajando la fe. No puedo sacar al otro porque... Venga. Entra. Por favor. Uno. Dos. Ah, no. Era ahí el tercero. Vale. Pues mira. ¡Bien! ¡Bien! Vale, pues... Planta hielo. Me gusta. La cosa es que me gusta. No puedo quejarme. Casi que... Lo prefiero antes que un... No, no lo sé. Es que un Venus Urbis he estado bien. Y un Blaziken también. No sé. Aquí salía poca cosa mala. Así que bueno. Vamos a ponerle un mote. Este se va a llamar esta vez Rafael. Los voy a poner por Oden esta vez. Como hice con el verde hoja. Y el mote que toca ahora es Rafael. Así que... Allá vamos. La mayoría son motes que ya he puesto en otras series. Pero... cojoneses. Sois los que me veis y sois los que me pedís los motes. O sea que... Si se repiten motes, pues... Ya está. Es por eso. Rafael... Pues ya está. Vamos allá. Vamos a curar. Vamos a curar. Ahora que me pilla cerca. Y... Creo que... Ya. Fácilmente. Voy a sacar a... No sé. Es que no le he dado fuera de cámara. Sobra decir. Tengo a Azubat al nivel... Que por cierto. ¿Esto qué es? De tipo roca. Vale. A ver. ¿Tiene algún objeto? Cersei. Tiene un objeto. Que no se lo he quitado antes. Es verdad. Vale. Pues objeto. Quitar. Y se lo doy a Rafael. La raíz grande. Aunque de momento Rafael no creo que tenga ningún ataque. Ahora voy a verlo. Pero no creo que tenga ningún ataque así de... Absorber y cosas así. Datos... A ver. Nieve, polvo y malicioso. No tiene nada más. Vale, vale, vale. Y me ha salido bueno en ataque especial y malo en velocidad. Bueno. En este caso no está tan mal, pero... Joder, macho. A ver. ¿Cuándo tendré esa suerte de... De que me salgan buenos en... En lo que tienen que ser buenos? Bueno. Vamos a... Levear un poco un nivel. O algo así. A este hombre. Para que esté por lo menos al nivel 5. Y al nivel 5 me empieza a dar confianza un Pokémon. Antes... Es como que... No. Bueno. Y Hopip este no... No voy a subir de nivel con este. Pero con este otro Pokémon ya sí. Y me sale un Hopip todo el rato. Menos mal que no me salió un Hopip salvaje. Te lo juro. Me habría suicidado algo. Va. Nivel 5. Aprende hoja afilada. Ya está. Yo con esto ya soy feliz. Ya soy muy feliz. Vale. Continuemos. Sigo con el primer Pokémon siendo el... El Rafael este. Pero bueno. Hostia. Un Crobat. Es que... ¿Por qué están todos los Pokémon tan repetidos, tío? Chupavidas. Nieve, polvo. Adiós. No. No es tipo volador, Crobat. Sí, 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 sí. Lo es, entonces. No había visto antes que hubiese salido lo de muy eficaz. No me he dado cuenta. Como lo paso tan rápido... Vale. Aquí hay otro Bonguri. Porque, claro, como grabo esto una vez cada día pues obviamente se van a recuperar todos los Bonguri. Lo que pasa es que ya podrían ser vallas y no Bonguri. De mierda. Pero bueno. Hola, Snover. El tipo hielo contra el tipo hielo es poco efectivo. Entonces es neutro. Está al nivel 4. Vale. No me... No creo que me joda mucho. Aunque me ha bajado la defensa ya el cabrón. Vale. Y la hoja afilada le será... ¿Qué coño? La hoja afilada le afecta más. Ah, pero le quita menos. Es poco efectivo. Ah, claro. Gras contra... Vale, vale, vale. No. Es poco efectiva contra el tipo planta también. Así que bueno. ¿Qué pasa? No me sé la tabla de tipos. ¿Algún problema? Bueno, aquí ya empieza a haber entrenadores salvajes. Entrenadores salvajes. Este, si no voy mal, es el famoso... Chano. Joven Chano. Con su ratatita. Que es un hudhud en este caso. Bueno, mejor. Pues podría haber dejado... ¿Me das tu número de teléfono? No. Mira, normalmente en mis partidas normales de Pokémon plata, oro y todo esto me guardo el número del joven Chano. Por las risas. Pero no. Ahora no me hace ilusión que me esté llamando cada dos por tres. ¡Eh! Mira, mi ratata. Es impresionante. Wingle. Vale. Y ahora ratata. Bien. Me mola esto. De momento no hay... No hay mucho problema. Pero repito que esta vez no he randomizado lo de... Lo de que salga un Pokémon de fuerza similar y eso me va a joder en algún momento u otro. Esta no quiere luchar. Que me acuerdo yo que aquí había una entrenadora que no quería luchar. No afecta. Es tipo... Es tipo... Tal. O sea... Tierra. Tierra-agua. Así que voy a sacar a Rafael. Sí. Fortaleza. Vas a morir. Vas a morir en un momento. Creía que era tipo roca-agua por algún motivo. Pero no. Tierra-agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me miréis así? ¿No se os olvida nunca nada? Vale. Este tac... Un Iglybuff. Bien, bien, bien. De momento hay suerte. Me gusta, me gusta. Y... Cascun. Vale. Cascun. También hay suerte. ¿Saco a hacerse? No. Es que Cascun, ¿qué ataques tiene? ¿Tiene picotazo venenoso o algo así? Creo que no, eh. Creo que Cascun simplemente tiene Fortaleza, Alokakuna y Metapod. Pero no estoy seguro. No estoy nada. Vale. Ruta nueva. Ruta nueva. Sí, ¿verdad? Ruta 30. Ruta 31. Vale. Nuevo Pokémon. Un Pokémon más. Esta vez es un... ¡Clyferry! Vale. No me disgusta. Pero me da miedo hacerle cualquier cosa. A ver, el Clefairy tiene bastante defensa. O sea, voy a intentar capturarlo con la Honor Ball. Ahí está. Clefairy capturado. Y este se llama Jordi. Con dosis. Bueno, con dosis. Sí, lo pondré con dosis. ¿Quieres poner un mote? Sí. La verdad es que Clefairy me gusta mucho. Mucho, 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 mucho. Así que... Así que me lo quedo. O sea, no me quejo para nada. Ahora, verás cómo el siguiente Pokémon que me va a salir será mucho mejor. A ver. Bueno, un Cránidos. No habría estado nada mal. Pero, bueno. Ha tocado lo que ha tocado. Así que nada. Vamos a escapar. Aquí no puedo entrar todavía. Cueva oscura. Si los Pokémon pudieran iluminarla, la exploraría. Bueno, no puedo entrar. O sea, no puedo explorarla. Esa es Recia, tío. ¿Qué coño? ¿Hay objetos? Cuando está randomizado me tocan unos objetos que yo la verdad no sé... Ayuda a conseguir más PS al subir de nivel. Pero reduce la velocidad. Ja, ja. La velocidad. Vale. Se la voy a dar a Clefairy. A Jordi. Porque yo creo que le conviene bastante. Bueno, Cueva oscura es otro Pokémon que puedo capturar. Pero ahora vuelvo, si eso. Ahora vuelvo. Primero voy a seguir avanzando por aquí. Creo que el gordo este no... Tendré más Balls. Bueno, tampoco. No, este no compite exactamente. No combate. Y este tiene unos cuantos Pokémon más aquí abajo. Y sí que compite o combate. Así que vamos a ver qué Pokémon tienes. Cuatro. Metapod. Vale. De momento, bien. Criquetot. Criquetot. ¿Quién era, tío? Creo que es tipo volador. No, tipo bicho. No sé. Da igual. Wooper. Vale, bien. No afecta. Es tipo tierra. Wooper creía que solo su evolución era tipo tierra. En serio, ¿eh? Eso sí que os lo juro. Creía que... Lo sé. La evolución de Wooper. Que ahora no me viene el nombre. Quagsite. Era tipo tierra. Eso lo sabía. Pero que Wooper ya lo era. Eso no... La verdad. No lo sabía. Y mágica. Esto está... Esto está... Esto está hecho. A mágica lo voy a matar con Jordi. Destructor. Y otro destructor. Y no me va a dar nada de experiencia. Pero bueno. Algo es algo. Eres increíble. Me caes bien. Como salgo de clase de vallas. Si quieres estudiar alguna. Me das tu número de teléfono. Vayas. Vale. Ese sí que me puede venir bien. Vale. Y esto es un... Periscopio. Periscopio. No tenía uno ya. No. Lo tenía en el Pokémon negro. El Periscopio hacía que el golpe crítico, ¿no? Si su lente aumenta la posibilidad de que el Pokémon golpe crítico. Sí. Vale. Pues se lo voy a dar a... Se lo podría dar a Rafael, la verdad. Es que la raíz grande no sirve para nada. No tiene ningún ataque así de absorber PS. Aquí esto... La ruta es la misma que antes. Así que nada. Dodrio. Wow. Menos mal que los Pokémon buenos son salvajes y los entrenadores tienen Pokémon de caca. Ah. Espérate. Espérate. Creo que puse que los entrenadores sí que tuvieran Pokémon de fuerza similar. No estoy seguro. No estoy seguro. Sé que barajé la opción de ponerlo o no ponerlo, pero... Pero al final creo que lo puse. Es que no estoy seguro. Vale. No prometo nada porque es eso. No estoy seguro, pero... Me suena. Vale. Me suena. Si a partir de ahora también los Pokémon de los entrenadores son así débiles hasta cierto punto, es porque puse que sean de fuerza similar. Excepto los salvajes. Los salvajes son random. Me podría salir incluso un legendario. Así que... Bueno. Pero tío, yo no... No debería haberlo hecho así. Creo que no lo hice así. Es que no... No lo sé. ¿Qué velocidad? ¿Cuánto me has adelantado? Toma un regalo. Cámara lucha. Vale. Me importa cero. Se tiene que ir. Vamos, Maril. Se va. Esta creo que no combato con ella en ningún momento. Simplemente... Creo que hay un momento en el que me ayuda y hacemos un combate doble, pero nada más. Aquí es para sembrar vallas, ¿no? No, parecía el típico sitio para sembrar vallas, pero no. ¡Eh! En verdad, el cabezazo, tío. Me puede salir Pokémon. Me puede salir Pokémon del de este. De los árboles. Eso es guay. Son muchas posibilidades. En todos los pueblos hay árboles de estos. En todos los pueblos y ciudades. Así que... Así que nada mal. Bueno, ya estamos aquí. Así que vamos a la tienda. O voy a hacer lo de los... No. Lo haré todo en el mismo capítulo. Tú no sé si me das algo. ¿Has ganado líder de gimnasio? No. Este es el profesor. Que va bailando por todas partes. Claro, que da vueltas. Bien, soy el profesor. Vale. Y hablo con él porque creo recordar que me da algo. Soy yo. Los Pokémon te enseñaré. ¿Sabes cómo ganar? Sí. ¿Quieres saber cómo ganar? Perdón. Sí. A ti te enseñaré. ¿Cómo te voy a decir? ¿O te voy a decir algo cuando te daña? ¿Más cosas? No. Muy inteligente. Nada. ¿Esperto? ¿Debe ser? No me da nada. Simplemente me dice tonterías que todos ya sabemos. Vale. Pues nada. Pues vamos a comprar Pokéballs porque me he quedado sin prácticamente. Y sigue sin haber nada más que Pokéballs. Llevo 12. Hombre, llevo 12. Tampoco es que me haya quedado sin. Pero yo qué sé. Quiero asegurar porque parece que los Pokémon aquí no quieren entrar. Así que nada. Aquí hay otra ruta. Aquí arriba. Así que voy a capturar Pokémon en todos los sitios posibles. Ruta 36. Ah, pero no hay hierba. Hostia, juraría que aquí había hierba, ¿no? En la edición normal no hay hierba justo aquí. Ah. Bueno, aquí está el Sudogudo. Que no sé si será un Sudogudo o no. Por el hecho de ser un Pokémon fijo. O estático. Como pone en el randomizador. Y... O no se pueden cambiar. O puse que no se cambiaran. Cosa que no estoy seguro. Bueno, aquí también hay una ruta nueva. Así que vamos a hacer el... El tema este de los Unown. Y a ver qué Pokémon salen en el ad de estos de Unown. A ver, esto como sé que es diferente... Bueno, es más fácil incluso que en... Ah, esta es la gracia. Que aquí se pueden girar... Los de estos. Me falta uno. Aquí está. Vale. ¡Qué puto! Vale, bajamos. Y ahora aquí ya hay Pokémon siguiente. Es una presencia extraña. Bueno, espera. Que aquí me hablan más. Es como si hubieras caído del cielo. Has resuelto el enigma de los grabados. Es increíble. Un genio de la arquitectología como tú... Debería tener este blog. Es un blog muy práctico que registra la información automáticamente cada vez que atrabas en un Unown. Vale, la Pokédex de los Unown. Que es en el Pokémon cristal que te la dan. O en el plata también. Estoy seguro. Creo que es solo en el cristal. Rara presencia. Venga. Rara presencia. Rara presencia. Rara presencia de un Pokémon que es un... ¡Oh! Hipodown. Hipodown, no. Hipodown. Siempre me equivoco. La dislexia es... Grande. Bueno, Hipodown. No está mal. No está... No está nada mal. La cuestión es que me parten dos. Así que sacaremos a... Rafael. Espera. No. Vale. Placaje. Vale. Yo le haré... Nieve polvo. Vale. No le quito... No le quito mucho. El granizo le baja un poquito más. Voy a curar. Es que me voy a quedar sin pociones, pero... Madre mía. Placaje. Es que me da miedo que tenga algún ataque así a lo... Me va a dormir el cabrón. Pero él ya está... Él ya está suficientemente bajado de nivel... De vida, perdón. Como para que lo pueda capturar. La cosa es que el granizo de cada vez me va a dar una oportunidad más, pero va a llegar a matarlo. Y eso es un problema. Pero bueno. No. No. No ha entrado. No creo que entre fácilmente. Así os lo digo. Ya me he dormido. Él no entra. Espera. Y si el Clefairy tiene canto. Destructor y gruñido. No me acordaba si tenía o no. Cersei no creo que tenga nada. Supersónido. Nada de nada. Y ya está. No puedo hacer otra cosa. Puede que no lo capture, pero... Ah, es lo que hay. A ver. Pokéball no entra. Va a morir en dos turnos. Y no va a entrar ni de coña. No. ¡Oh! Siempre la última oportunidad. Es la segunda vez. Es la segunda vez que captura un Pokémon a la última oportunidad. Me encanta este juego. Me encanta, tío. Bueno, pues este Hippodown. Hippodown, como lo voy a llamar yo a partir de ahora. Porque Hippodown es muy mainstream. Yo lo llamo Hippodown. Pues no. Lo voy a llamar Beck porque es el nombre que le toca. Así que vamos a ponerle Beck a este Hippodown. Ay, la dislexia, tío. Es que es lo que hay. Beck le pega más a otro Pokémon. Pero... Ah, te ha tocado lo que te ha tocado. Vale. Pues ya tengo un Pokémon de aquí. Ahora la cuestión es huir. Irme rápidamente a ver qué otro Pokémon podría haber tocado. Hippodown. Vale. Se han sustituido todos los Unom por Hippodown. Así que... No hay otra cosa que hacer, ¿no? Vale, bueno. Omastar. Omastar es el dios de los Pokémon. Podría haber estado muy bien. No te digo yo que no. Pero bueno. Vale. Subimos por aquí. Con esto ya... Uy, salimos. Llevo 17 minutos. Vale. Vamos a capturar en la ruta anterior un Pokémon. Aquí creo que no hay nada más. Se supone que debo de poder salir por aquí. ¿Esto qué es? El laboratorio Pokémon este raro pequeño que hay, ¿no? A ver si alguien me da algo. Nada. Tú, por cierto, una cosa. Tengo que... No, Pokégear no. Lo que quiero es, en opciones, poner la velocidad del texto rápida y el marco del número 2. Efectivamente. Así me gusta más. Yo soy más feliz. Vale. Tú me das algo. Nada. Y tú me das algo. Tampoco. Bueno. Había que probar. Eso sí que no me acuerdo quién te da cosas y quién no. O sea, que hay que hablar con todos siempre. Todos, todos no. Pero con algunos Pokémon... O sea, con algunas personas que puedan resultar sospechosas. Bueno, esto también es ruta nueva. Así que allá vamos. Y otro Marip. Tengo otra oportunidad. No, tío. No me jodas que van a salir Marip todo el rato, ¿eh? Marip ya me salió como inicial. Ya está. Ya está bien de Marip. No, que ya está bien. Te digo. Te lo digo en serio. Que ya está bien. Para. Para. Para ya. No más Marip. Vale. Stunky. Stunky no me va a hacer mucha gracia. Pero bueno. Me va a envenenar. Me va a envenenar. Bueno. Le haré otro placaje. Y espero capturarle con la primera Poké Ball. A ver. Una. Dos. Era la tercera ya. Y capturado. Vale. Pues muy bien. Este se va a llamar Requiem. Quiero ponerle un mote. Efectivamente. Requiem. Ahí está. Vale. El siguiente. También tendrá un nombre de un conocido. Bueno. Espérate. Que tengo que llegar al. Al. De este. Sin morir. Al centro Pokémon. Madre mía, tío. Con lo guay que era el Pokémon negro. Que no. Espera. Que esto. Esto es el gimnasio. No es el centro Pokémon. Ande vas. ¿Cómo voy de vida, tío? Yo creo que iba bastante bien. Ocho. Hostia. Uno. Dos. Si le tengo que gastar ahora. La. La poción de los cojones. La última poción. En esta mierda. No mal que lo he mirado. Porque si no. Habría muerto. Bueno. Pues ya no tengo pociones. Es que se le va a hacer. Bueno. Pues vamos a capturar el último Pokémon del capítulo. Y me voy a pasar. Deveando un rato. Hasta que estén todos a nivel. Siete. Ocho. Aproximadamente. Y después en el siguiente vídeo. Haré lo de la. La. ¿Cómo se llama? La Torre Bellsprout. Y el gimnasio. Y lo que toque. Después. Si me da tiempo a hacer más cosas. Así que bueno. Ruta 31. No era esta ruta. No. No era esta ruta. De aquí. Ah no. Era el. Era el de la cueva. En verdad. Que aquí salen Dunsperts. En el. La edición. Normal. Digamos la. Si. La edición normal. Pero. Ah. Mira esto. Esto es trampa tío. Esto es completamente trampa. Puedo ver. Lo que hay al final de la pantalla. Bueno. A ver que Pokémon sale. Hombre. Un Shins. No está mal. Pero teniendo ya. A Mr. 400. No sé yo. Bueno. No está mal. Además me encanta. Me encanta esto. Porque mira. Ojo al nombre que le ha tocado a este Shins. Nada más y nada menos. Efectivamente. Que. Gato. Gamer. Gato. Gato. ¿Dónde está? ¿Dónde está Baje? Gato. Gamer. ¡Eh! Un gato que se llama Gato Gamer. Porque es un gato. ¿No? O sea un gato. No sea un gato. Es un felino. Algo así. Así que bueno. Deo con Gabriel está bien. Pero me gusta más Shins. Porque es tipo eléctrico. Y yo que sé. Me mola el tipo eléctrico. Además me mola por lo del gato. El mote que le ha tocado. Veo que ahí hay un objeto. Así que voy a ir a por él. El nivel 12. Tampoco estoy tan subido. Subido de. Creía que estaba mucho más subido de nivel. Pero estoy. Estoy bien. La verdad. A ver aquí si hay algo más. No puedo ir. Y aquí. Había un objeto a la izquierda. Voy a ir por arriba. Por si acaso. Shielos es tipo tierra. No lo sé. Creo que sí. Efectivamente. Es la pre-evolución del anterior. De hecho. Lo que hemos visto antes. Puelvo estelar. Perfecto para venderlo. Y no hay nada más. Así que bueno. Ya está. Vamos a curar. Echar un vistazo al equipo entero. Vale. Después de matar a este Xingling. Xingling no es Debrar. Xingling es Debrar, ¿no? La pre-evolución de Debrar. Creo que sí. Es Dios. Ese Pokémon. Para los que veáis Folagor sabréis. Sabéis quién es. Si no, pues no. Vale. Curamos. Echamos un vistazo al equipo. Y dejo el capítulo por aquí. No tengo seis Pokémon, ¿eh? No voy mal. No. Seis. Incluso puede que alguno ya haya ido al PC. Efectivamente. El Gato Gamer ya ha ido al PC. Pues joder. Bueno. De aquí me voy a quedar seguro. Con Jordi. Con Beck. Con Rafael. Con Requiem. No. Y con Cersei. Sí. Porque teniendo a Mr. 400. De momento voy a dejar a Gato Gamer en el PC. Pero bueno. Ya veremos. Ninguno tiene un objeto. Así que bueno. A ver Beck. ¿Cómo ha salido? Es tipo tierra. Placaje. Ataque arena. Mordisco. Y bostezo. Bueno en defensa. Y malo en defensa especial. Vale. No está. No está mal. No está bien. Pero no está mal. Vale. Y este. Se llama Requiem. Es tipo veneno puro. Veneno siniestro. Perdón. Gas venenoso. Sofó con energía y arañazo. Bueno. Un ataque. Malo en defensa. Vale. Tampoco está del todo mal. Este. Parece que es neutro. Es completamente neutro. Bien. Prefiero que sea neutro. Antes de que sea desfavorable. O cualquier cosa así. Y este ya lo hemos visto antes. Y ya está. Vale. Pues así estamos de momento. Lo dicho. Voy a liberar fuera de cámara a los Pokémon. Hasta que suban al nivel 7 o 8. Algo así. Todos. Y ya está. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya. Adiós.